Ya no quiero ser mendigo de tu beso Ya no quiero estar sufriendo por tu amor ¿Qué me has hecho tú para que me enamores? ¿Qué me has hecho para que te quiera yo? Me quizaste mi corazón Que estoy sufriendo por tu cariño Yo que antes te desprecié Y ahora lloro como un niño Que quisiera me quizaste Abrechaba mi corazón Que quisiera me quizaste Y ahora me niegas tu amor Caña Brava Música 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 Música